Y yo, por lo menos siempre, absolutamente siempre, tuve la plena convicción de que nosotros no teníamos otra alternativa si no era la lucha armada. Claro, siempre buscando alternativas de salida política. Muchas gracias, es un placer para nosotros en serio estar aquí contigo y sobre todo poder profundizar en algunas cuestiones de la historia colombiana en la que evidentemente, como cualquier historia y memoria viva, son retazos como de un gran puzle que se van armando. Así es. En ese camino y en esas etapas, ¿cuánto tiempo estuviste en la montaña? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Bueno, cordial saludo de nuevo, de verdad. Mi nombre es Victoria Sandino Simán Carrera y efectivamente fui insurgente durante, o sea, pertenecí a la guerrilla de las FARC durante 24 años. Estuve desde el 90 y, final del 92 hasta la firma del acuerdo. ¿Recuerdas esa primera etapa? ¿El primer momento, los primeros momentos en que esa idea se te transformó en acción concreta? Bueno, eso es un proceso muy complejo y difícil porque en un principio, bien adolescente, nosotras, digo, nosotras, mi hermana y yo, estábamos en la militancia política. Y en mi pueblo, nosotros somos del norte de Colombia, noroccidente de Colombia, en Córdoba, que es un departamento muy azotado por la violencia y empezamos la militancia política ya en la juventud comunista. Resulta que esto se vio, o sea, nosotros hacíamos un trabajo juvenil en el colegio, en los barrios, en el pueblo, en el calcerío y con las comunidades rurales. Incluso alfabetizábamos en ese tiempo con las comunidades, estando en el estudio del bachillerato. Pero en ese momento también se desata la más cruda y cruel violencia con la acción paramilitar y empieza una persecución muy fuerte hacia los liderazgos que habían. Empezaron a aparecer los asesinatos, los muertos, los muertos en el río, en las calles, le mochaban la cabeza a los líderes y todo. Entonces mi hermanita y yo, que éramos bien adolescentes, yo tenía tal vez unos 15 años, mi hermana 14, planteamos, dijimos, nos vamos a la guerrilla, porque aquí no hay nada más que hacer. Ya nosotras estamos, hay mucha persecución, hay mucho hostigamiento hacia nosotras. Y ella me dice, pero es que no nos podemos ir las dos, porque si nos vamos se van a morir nuestros padres. Ellos no tenían, sabían que andábamos en el activismo político, pero no tenían claridad de la magnitud de lo que estaba ocurriendo y todo esto. El caso es que mi hermana me dice, se van a morir nuestros padres si nos vamos las dos, así que se puede ir solamente una. Y yo me voy, ¿tú te quedas? Yo le dije, no, si yo soy la mayor, yo me voy, tú no me puedes decir que yo me quedo. Entonces ella me dice, tiremos una moneda y la que salga, esa se va. ¿Y la otra qué hacemos? No, pues así sí tenga que ir de aquí, pero no se puede ir para la guerrilla, porque nuestros padres, era un asunto más del tema familiar, ¿no? Exactamente, tiramos la moneda y ella me ganó. Yo no sé si pidió cara o sello, cualquier cosa, pero ella, total que fue ella la que le tocó irse. Se fue, yo salí desplazada del departamento. En ese momento, pues yo renuncié como esa idea de que me voy a ir a la guerrilla, porque ya habíamos hecho un acuerdo con mi hermana, pero a mi hermanita la matan dos años después. Y nada, yo estuve aquí en Bogotá, donde estamos ahora, estuve estudiando, bueno, terminé el bachillerato incluso en Armenia, empecé en Montería, que es la capital del departamento, pero allí siguieron, habían matado a unos compañeros allí, amenazas contra mi vida, entonces salgo hacia Armenia, termino el bachillerato en Armenia y luego vengo a Bogotá, me pongo a estudiar periodismo, comunicación social. El caso es que empiezo, me graduo y esa violencia no paraba y eso es lo que me produce que debo, o sea, yo considero, y eso no fue mucho pensamiento, simplemente aquí no hay sino tres alternativas, o me voy para la guerrilla, o me voy del país, cosas que no voy a hacer, o tengo un puesto en algún sitio, cementerio o desaparecida o yo qué sé. Y esa fue la decisión, entonces no fue muy pensada, no fue muy... era una decisión política y la tomé. O sea, en algún punto podemos decir que la realidad también te llevó hacia ese espacio, hacia ese lugar. Obviamente, la situación política de nuestro país es lo que nos ha convocado a muchísimas, nos ha empujado a mucha gente a tomar la decisión de las armas, no hay ninguna otra razón, porque el tema de la guerra no es un tema pues que enamore a todo el mundo, a pesar de que creemos, obviamente, en un momento creímos que era posible, yo también lo creí, que era posible producir las transformaciones, los cambios de este país por la vía armada. Pero eso no quería decir que una tuviera que contribuir. Entonces, en conclusión, en este periodo en que yo me voy, es una decisión política, no es otra cosa. En ese proceso de 24 años, imagino que pasaron diversidad y enormidad de cuestiones. ¿Qué era lo que redefinía en tu día a día que la lucha armada era el camino que tenías que continuar? Bueno, lo primero es que el tema de la guerra y la confrontación es absolutamente dura, cruel, muy difícil, empezando por la pérdida de compañeros, la vida de compañeros y compañeras, las jornadas, la interperie, si se puede decir, en la que nos toca vivir. ¿Y qué era lo que me reafirmaba a mí? Pues la condición del país. O sea, aquí hay unas causas objetivas de violencia, de pobreza, de exclusión social, de discriminación racial, étnica, de discriminación de género, que está ligada a todas las violencias, pues que hay una interseccionalidad muy fuerte alrededor de la situación que vivimos, ¿no? O sea, aquí, bueno, en otros países también lo vivieron en épocas pasadas, de pronto no ahora, o lo siguen viviendo, pero en el caso nuestro, el tema de la violencia es una cosa exacerbada. Y eso, solamente ese hecho, era una razón suficiente para uno permanecer en la montaña. Es preferible, digamos así, morir heroicamente, pienso yo, de un tiro, de un bombardeo, de un ametrallamiento, de cualquiera de este tipo de cosas, pero por lo menos tengo un arma y me estoy defendiendo. Si tengo la posibilidad de defenderme, lo voy a hacer, pero no solamente de defender la vida, sino también de luchar por las transformaciones de nuestro país. Y yo, por lo menos siempre, absolutamente siempre tuve la plena convicción de que nosotros no teníamos otra alternativa, sino era la lucha armada. Claro, siempre buscando alternativas de salida política. Eso, desde que yo me incorporo a la guerrilla, en el discurso siempre estuvo esa dualidad. La lucha política, la negociación política, buscar una salida política, el mismo encuentro. Yo había conocido la experiencia de la Unión Patriótica, había conocido lo que fue el acuerdo de la Uribe con el que dio inicio a la Unión Patriótica, había conocido esta realidad. Entonces, sí sabía que había una vocación de búsqueda de paz de parte de la insurgencia y de la dirección en particular del secretariado en ese momento. Así que las cosas nunca estuvieron... O sea, estábamos haciendo la guerra, estábamos en la confrontación, pero siempre teníamos el horizonte de que tenemos que buscar una salida negociada al conflicto. ¿Cómo se hace para estar en la lucha armada y no perder sensibilidad de la vida cotidiana? Porque me imagino que uno sigue siendo la misma persona y evidentemente la gran causa es lo que los lleva a esto que tú contabas, pero a su vez hay cuestiones de la vida cotidiana. Y después me interesaba hablar también sobre la vida cotidiana y las lógicas esas. Pero yo digo, ¿cómo se hace para sostener esa dualidad en la vida cotidiana? Yo creo que son... O sea, hay cosas en la vida... O sea, cuando una se vincula a la insurgencia, hay una renuncia absolutamente a todo. Renuncia a la familia, renuncia a los amigos y amigas, renuncia a la ciudad, a la vida urbana, por decirlo. Pero yo vengo de un origen rural, entonces para mí el campo es un lugar acogedor. Lo que daña el campo es la violencia, la inseguridad y la pobreza. Pero el campo siempre ha sido un sitio realmente, para mí espiritual, de mucha... que me llena mucho incluso. Disfruto incluso cuando voy a las zonas rurales en trabajos sociales, comunitarios y todo esto. Yo disfruto los cultivos, disfruto la relación con las comunidades campesinas, indígenas o negras, cualquiera que esta sea la que habite la ruralidad. De esa ruralidad tradicional, ¿no? Porque hoy se habla de nuevas ruralidades y cosas de estas. Yo estudio sociología, entonces por eso también me ubico en ese contexto. Crecen otras cosas en la insurgencia. Crece una vida colectiva, una vida comunitaria. Crece la solidaridad, la hermandad, aunque nunca lo dijimos, la sororidad entre las mujeres, pero sí la complejidad. La camaradería, que era nuestro término real, la camaradería. Eso es grande y eso fortalece, nos fortalece como ser humano, nos construye. Y bueno, quienes queremos, quienes quisimos aprender, aprendimos muchísimo. Hay otras cosas a las cuales se renuncia. Entonces, es como un nivel de sacrificio, de renuncia, de entrega a la causa, a la lucha. Y a mí en particular no me dolió tanto. Realmente, sí, es muy duro, es muy duro la oscuridad, es muy duro los bichos, es muy duro no tener una, no tener una, pues otras cosas, ¿no? Que hacen falta. Pero creo que el ambiente también, o sea, el ambiente lo crea cada quien y lo crea en el entorno en el cual está. Hay una plena y férrea convicción de que estamos haciendo una causa, una lucha justa, es una causa justa, necesaria y no tenemos otra opción. Entonces, todo se volca a eso. El internet, los teléfonos, todo eso no es nada. Los olores, los jabones de baño y todo eso no tiene ni punto de comparación, pues con la convicción en la cual estamos. ¿Cómo llega y cuándo llega el periodo de Cuba en el cual tú estás muy involucrada y decididamente es un momento muy definitorio para la historia de Colombia? Pero entiendo que también para las historias personales de cada uno de ustedes. Digo, ¿recuerdas esas primeras charlas en que se empieza a gestar el momento de esta situación, de una etapa de proceso de paz? Bueno, siempre estuvimos, por eso digo, en cada fariano y fariana había la convicción de que estamos luchando pero estamos buscando la alternativa del acuerdo de paz, de una solución negociada. Nosotros teníamos una plataforma política que le llamamos plataforma política para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional y el primer punto, eran 10 puntos, el primer punto de esta plataforma es solución política al conflicto social y armado. Entonces, para nosotros siempre estuvo, estuvo, digamos que en perspectiva el tema de que buscáramos la negociación. Y en ese periodo, pues, yo debo confesar, yo creí que no era posible. ¿No creíste al principio? No, es que eran dos periodos del gobierno de Uribe, el personaje más nefasto que ha tenido este país como mandatario. Igual aquí los mandatarios han sido una cosa, pues, de verdad, muy compleja para la sociedad y el pueblo colombiano. El caso es que nosotros, en principio yo dije, con este gobierno no va a haber nada, aquí toca pelear. Yo me acuerdo que en una de esas se había lanzado a la candidatura de la presidencia el doctor Carlos Gaviria, que fue por primera vez donde los sectores alternativos de izquierda sacaron una altísima votación, que fue como dos millones y medio de votos. Entonces había como esa esperanza en que en unas próximas elecciones fuera posible, pero la próxima fue la próxima reelección de este señor y yo dije, no, pues aquí toca resistir. Era como la reflexión política y táctica que hacíamos en el territorio y en las áreas, pues, el caso es que en febrero no, como en junio, mayo, junio de 2012, a mí me envían un correo del secretariado donde me dicen que hay unos diálogos exploratorios. Yo decía, con este gobierno no lo puedo creer, que se estaba buscando construir una agenda y también nos informa en otro mensaje después que ese diálogo lo había iniciado el camarada Alfonso. Entonces a mí eso sí me dolió muchísimo, me indignó mucho. Yo pensaba, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo este gobierno asesina con el que está dialogando? ¿Te enteras que ya había iniciaciones de negociación y no puedes entender de qué? Sí, o sea, la primera impresión mía fue esa. O sea, no puede ser que estemos tratando de hacer un diálogo con un gobierno que no nos va a dar garantía nunca porque es un asesino, es un criminal. Asesina a la persona con la cual intenta negociar o está abriendo una salida de negociación. Y eso para mí realmente me confrontó muchísimo. Los primeros meses, después nos llega una agenda. Y bueno, yo decía, esto también es político. Y aquí uno no negocia con los amigos. Uno se pone de acuerdo con el amigo, con la amiga, con tal, mira, hagamos esto, tal cosa, pero no hay negociación. La negociación es con el enemigo, con el contrario, con el que definitivamente tengo que negociar algo. Porque negociar siempre implica ceder y ganar o perder y yo no sé qué más cosas. Entonces, cuando nos llega una agenda mínima, una propuesta de agenda, eso ya fue como en julio, agosto, en agosto, que nos dicen, mire, este es lo que vamos, creemos una agenda mínima, opiniones, ahí nosotros opinamos. Y bueno, yo con mi resistencia y mi incomodidad, obviamente generamos el debate, las discusiones, lo leímos con la gente. Eso en medio de la confrontación, porque había una confrontación muy fuerte en ese momento en los territorios. Y podíamos charlar un ratico aquí o hacer un diálogo y al momentico nos teníamos que mover por los tiros, por lo que fuera. Bueno, teníamos la plena convicción de que tocaba buscar acuerdos. Y bueno, yo no pensé que me tocara ir a La Habana, yo estaba en el territorio, allí habíamos conocido, ya empezamos a tener como mucha información sobre lo que pasaba con el acuerdo, sobre, no, no con el acuerdo, con el proceso. Ejemplo, que los bloques proponían, o sea, el secretariado eligió como un núcleo, un grupo pequeño, pero además los bloques hacían propuestas de quienes podían participar o no. O sea, los bloques proponían gente de su territorio. El caso es que nosotros discutimos con los comandantes del área, del Comando Conjunto Central, estábamos en el sur del Tolima, en toda esta zona, discutimos y planteamos que no mandábamos a nadie. Porque nosotros decíamos, bueno, allá hay gente que sabe del tema, nosotros para qué vamos a mandar a alguien de acá cuando nos deja el hueco aquí y el vacío acá. Y aquí estamos, pues, en un proceso. Ellos decían, la única que podría ir era yo, pero yo tenía una labor política en el área, estábamos, pues, en una labor, pues, un poquito de buscar, de tener relacionamiento político con mucha gente y con procesos sociales. El caso es que decidimos, ah, bueno, no vamos a mandar. Eso fue en octubre del 2012. Pero en marzo, marzo, febrero, febrero, no, marzo realmente, primeros días de marzo llega un correo que Victoria fue delegada para La Habana y se va para La Habana. ¿Te acuerdas qué te pasa en ese momento? Fue una confrontación, o sea, para mí fue una cosa muy fuerte porque yo tenía, nosotros estábamos en puro orden público, o sea, estábamos en una confrontación muy fuerte. Justo el 27 de febrero nos habían atacado en el campamento y donde estábamos y me habían matado una compañera que me había acompañado muchísimos años. Bueno, llevaba como ocho, nueve años estar conmigo, estar en la unidad, que estábamos juntas, era, era, yo decía que ella era como la especie de mitad de mí, era mi asistente, la radista, la, no sé qué, bueno, todo lo interno era con ella, entonces de mi absoluta confianza y aprecio y afecto y todo esto, y eso fue el 27 de febrero, el mes se acababa, el 28, y yo recibo eso como el 3, el 4 de marzo, entonces, o sea, no tenía ánimo como para, estaba muy devastada realmente, entonces lo que les dije fue, yo mandé el mensaje al jefe del comando, al coordinador, y le dije a él, mira, hay esto, me llega esto, pero yo no estoy segura de esto, yo no quisiera ir a esa vaina, yo qué voy a hacer allá, además yo no quiero, yo pensé, a mí me están llamando es para el tema de comunicaciones, por lo de periodista, y entonces yo había hecho eso cuando estaba en el Caguán, cuando el proceso anterior había sido la responsable de todo el tema este, pues, de comunicaciones, dije yo, ya yo pasé esa etapa, ya yo no ando en eso, yo no voy a hacer comunicación ahorita, yo no quiero esa vaina, y aquí este despelote que hay, yo me siento como dejando la gente tirada, en una situación tan problemática, y el tipo dijo, no hermana, usted no se puede ir, cómo se les ocurre, y no sé qué, pues él estaba muy alarmado también, ¿no? Entonces, mandamos comunicación, correo, él mandó uno, yo también otro, y dijimos que no, y bueno, resulta que nos llegó un mensaje de Pablo Catatumbo, que era del secretariado, que el tipo dice, y entonces ustedes van a renunciar, van a renunciar, no, van a incumplir una determinación del secretariado, entonces yo dije, bueno, ya esas son palabras mayores, eso no se puede, porque tampoco insubordinarme, ¿no? Y entonces ya preparamos la vaina de, preparamos pues la salida, ya dije, bueno, listo, las coordenadas, nos mandaron todos, y ya salí, yo salí, también fue a recoger una delegación de la Cruz Roja, de Naciones Unidas, de Noruega y Cuba, que eran los garantes. ¡Wow! ¿Eran garantes que fueron en un...? En helicóptero, sí. En helicóptero. Y claro, los tipos les informaron que nosotros, que íbamos a salir, y pusieron las casas así en todo el, las cajas son las carpas, como en el potrero, al otro lado, como a unos 1.500 por elevación, y yo decía, ay, yo no me atrevo a salir, y eso, y pues madre, nos calibran de allá, eso no, no, bueno, total es que salimos, llegó el helicóptero y corrimos del Montecito a la parte de esta pública, o sea, destapada, y ya me recogió el helicóptero, y eso fue una vaina muy fuerte, lloré mucho, la gente lloró, lloramos, nos abrazábamos, yo no sé por qué estábamos muy sentimentales. ¿Pero qué pensó que no iba a haberlo nunca más? Quizás, quizás sí, y también pensé que no iba a haber más, o sea, que seguramente eso no iba para ningún lado, hasta les pedí que me guardaran mi equipo, que me guardaran mis cosas, este, bueno, total es que, que me voy, y ya llego a La Habana, y pues el ambiente era otro, no, había un, sin embargo, yo duré como nueve meses que no desempaqué, yo llevé un equipito pequeño, donde llevé uniforme que no se podía llevar, yo llevé mi uniforme, bueno, lo que uno carga regularmente como equipo de campaña, no, una carpita, el uniforme, un plástico, la ropa interior, la ropa, los útiles de aseo, este, bueno, cosas así, y la tuve ahí guardada, yo dije, si nos, esto termina en cualquier momento, pues ya yo tengo mi maleta hecha, entonces, eso duraron como nueve meses, más o menos, pero ya después, yo dije, ay no, ya tocó, y además hice unas grabaciones con mi uniforme allá, entonces tocó. ¿Ah, sí? Desenterrarlo, porque no lo dejaban usar, pero me lo fui poniendo, me lo fui poniendo hasta que ya me lo puse completamente. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuatro años? Cuatro años estudié, sí. Y en todo ese proceso de cuatro años, digo, ¿cómo fue tu proceso de ir entendiendo de que ese proceso podía tener un significado más positivo en la lógica del proceso de paz? Bueno, realmente eso fue un proceso largo, primera medida, el tema de que yo llego y no voy para el tema de comunicaciones, sino que me toca la mesa, me notifican, usted va para la mesa de negociaciones, y eso sí me asustó, porque no estaba como en mi radar que me iba a tocar esto, ¿no? Además me tocó la comisión de reacción de acuerdo, punto a punto, entonces tocaba meter todos los sentidos en ello, y era una cosa muy abrumadora, muchas propuestas, muchas iniciativas, a mí no me cabía en la cabeza todo eso, estudia, estudia, lea, lea, una cosa muy técnica, era una cosa muy difícil realmente. Finalmente, ahí estuvimos con Santris y con otro compañero que había llegado conmigo, o sea, él iba del Valle, un chico no tenía mucho tiempo de estar en la insurgencia, pero pues era un profesional, académico y todo esto, entonces, pues ahí estuvo, que ayudó muchísimo, aportó mucho. Y, este, lo primero fue tratar de aprender, o sea, no de aprender, de comprender la dinámica de la negociación como tal, la dinámica de las propuestas, que era un montón de propuestas, mucho, 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 era mucha lectura, y fuera de eso tener una rigurosidad para que nos pasara cada cosa. Porque estábamos en la mesa, pero eso no terminaba la confrontación, el gobierno intentaba meter ahí cada cosa, pues, de ellos, y nosotros también queríamos meter lo nuestro, ¿no? Entonces, había que tener mucha vigilancia en lo que se redactaba y el sentido, que una coma, todo, era el sentido de cada cosa que redactaba. En conclusión, esa primera etapa fue muy difícil, muy demandante, pero además teníamos otras labores, yo coordinaba el tema de, lo que le llamábamos, una comisión que se creó, que era la comisión de relacionamiento con el movimiento social. Entonces, era la gente que iba de los sindicatos, de las organizaciones, líderes campesinos, Eso nos reuníamos nosotros, lo atendía yo, una comisión que yo dirigía, y, este, pues, el secretariado se encargaba de las relaciones estratégicas, grandes, de Estado y no sé qué más cosas, de grandes personalidades, nosotros con el pueblito, y eso era muy bonito, o sea, eso sí era un proceso bien chévere de aprendizaje. Y a la par, nos metimos en esto de ser, además, de ser, de constituir la comisión o la subcomisión de género, un asunto que no estaba ni en la agenda, ni en la idea del gobierno, ni en la idea de FARC, solo nosotros lo metimos y listo, y nada, pues, empezamos a trabajar con ello. Entonces, eran muchísimas actividades paralelas, y para completar, porque consideraba que teníamos que hacer como una labor, pues, bien, que nos correspondía hacerlo, en el caso de género, ya que no teníamos el aval, ni la, digamos, ni la simpatía de ninguna de las partes, me metí en una maestría online con una universidad de Barcelona, la Universidad de Vic, a estudiar una maestría que se llama Igualdad y Equidad para el Desarrollo, pero que es una cuestión de género y todo esto, de las teorías feministas, y ya nosotras veníamos incursionando en este tema del feminismo, total, esas otras labores, pues, también demandaban muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, trabajo, mucho, mucho. Entonces, pues, todo eso fue un esfuerzo sobrehumano, creo yo. Hoy, cuando miras con la distancia de los años y el qué, cuáles son, cuáles son los balances que haces desde lo positivo y también de lo que faltó y si realmente lo que se terminó acordando pudo llevarse a la práctica. O sea, yo creo que el acuerdo fue el mejor acuerdo posible. Yo no digo que el problema haya sido el acuerdo en sí. Creo que faltaron cosas. Ejemplo, no tuvimos un mecanismo más fuerte de implementación que tendría que haber quedado en el acuerdo. Quedó puras intenciones, acompañamientos, no sé qué cosa, pero no hay, no hubo como un mecanismo fuerte que obligara al Estado al cumplimiento del acuerdo. Errores, por ejemplo, yo considero que fue un error, que no nos tocó a nosotros, no fuimos nosotros, o sea, no fue la mesa de negociaciones. Eso lo hicieron en la subcomisión técnica, le llamaron, que la dirigió el señor Carlos Antonio Lozada. Un error la negociación del mecanismo de dejación de armas. Eso lo puedo decir hoy ya en este periodo. ¿Y por qué fue un error? Porque estos señores negociaron la dejación de armas sin tener en cuenta un mecanismo de cumplimiento del acuerdo de paz. Y es como si hubiesen olvidado lo que Marulanda siempre planteó, en el sentido de que la garantía nuestra en cualquier proceso de paz eran las armas. Y sí, eran las armas, porque nosotros llegamos y a los seis meses ya habíamos dejado las armas. Pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada el gobierno firmante del acuerdo de paz, el gobierno que gana el premio Nobel de paz. No había hecho absolutamente nada en torno a la garantía más de unas leyes que se aprobaron aquí en este Congreso de la República, que eran de pronto unas normas. Las más efectivas fue el tema de la reincorporación política, o sea, reconocer el derecho al partido político, reconocer las instancias del acuerdo, como la accesible, etc. Todas estas instancias que no daban todavía las garantías para el cumplimiento. O de la misma JEP, que después el nuevo gobierno de Iván Duque, el que estaba absolutamente contrario a toda esta apuesta, pretendió obstaculizar, poniendo, pues, haciendo, revisar, incluso echando para atrás lo que se había acordado. Y eso es muy complicado porque incluso la misma JEP y la misma Corte Constitucional reconoció aspectos de lo que planteaba el gobierno, que eran como las reformas y modificaciones. El mismo Congreso no aprobó el sistema de jurisdicción especial tal como se acordó en La Habana, sino que tuvo modificaciones. Y en última, en la JEP, la jurisdicción especial terminó quedando para dos partes en el conflicto, o sea, fundamentalmente la parte insurgente y una parte de los militares, que eran los que estaban en las cárceles ya, por falso expositivo o ejecuciones extrajudiciales. En ese sentido, ¿qué es lo que hizo que no decidieras tú, por ejemplo, volver a las armas en el gobierno de Iván Duque? Porque hubo partes que no se cumplieron, por lo que tú me cuentas, ¿qué es lo que hacía que no decidieras volver al camino anterior? ¿Qué es lo que te siguió convenciendo de que el acuerdo de paz era valioso? No, definitivamente nunca, o sea, desde que firmamos el acuerdo, no obstante a todas las críticas, a todos los dolores, a todas las frustraciones que nos ha producido el no cumplimiento del acuerdo en este periodo, nunca pensé que podía retornar. No. Primero porque ha sido una apuesta, o sea, nosotros nos comprometimos, discutimos, nos reunimos, hablamos y dijimos vamos para la construcción de la paz. Y entonces como apuesta, como compromiso, no iba a pensar pues que vamos a retornar. A pesar de que, perdón, a pesar de que hubo entrampamientos, a pesar de que esos incumplimientos y esos entrampamientos que nosotros llamamos contra integrantes pues del acuerdo, como contra Iván Márquez y Jesús Santris, los empujó a ellos a tomar esta decisión de retornar. Yo no comparto esa decisión, pero respeto porque sí sé todo lo que se hizo, lo que se luchó. Y bueno, ahorita han salido todos estos cassettes, esos videos, todos esos audios en donde se muestra evidentemente todo este, digamos, este entrampamiento. Pero aún así no pensé en retornar, por muchas razones. Primero porque siento que el país tiene la oportunidad y hay que dar la oportunidad de construir la paz, de una paz real, una paz estable, duradera, que transforme la realidad política, social y económica en nuestro país. Pero la otra pues es un asunto físico, ¿no? Ya no tengo 26 años o 25 años, tengo lesiones muy fuerte y hubo un tiempo en que nos desadaptamos ya de esta confrontación. También está el tema de que ¿cómo vamos a retornar si ya habíamos hecho dejación de armas? O sea, un ejército no se crea y una insurgencia no se crea de un momento a otro. Entonces aquí dimos un paso fundamental como fue ese, dejar las armas, entregar todo lo que teníamos y apostar por esta lucha política, si se puede decir. Y no lo lograr, o sea, no íbamos a retornar, yo no iba a retornar después de... asumiendo los riesgos, sí, después de todos estos pasos, asumiendo los riesgos definitivamente sí. Pero pues la guerra y la paz es esto justamente, muchos riesgos. ¿Qué te sucede cuando te enteras de estos planteos relacionados con un nuevo proceso, con nuevos acuerdos, con trabajar de una manera unificada con muchas más organizaciones? ¿Qué expectativa te genera y si piensas que realmente puede tener éxito? Mira, lo primero es que desde la firma del acuerdo, yo estuve en la comisión de seguimiento, impulso, verificación, que es la CECIVI que le llaman, que es como una mesita de negociación que continúa aquí para la implementación. Pero después de eso que entro al Congreso de la República, yo me comprometí a fondo, no solamente con la agenda de los territorios, de las comunidades, de lo que estábamos impulsando en materia de cumplimiento del acuerdo, sino también con las comunidades, con los territorios, con toda esta gente que teníamos pues a lo que nos debíamos, ¿no? Y yo estuve siempre, yo estaba aquí en el Congreso martes, miércoles y jueves, y el jueves, el mismo jueves a territorio hasta el lunes siguiente. Entonces es muy dividida en eso, pero una relación muy directa, muy con la base, muy con la gente. Eso me trajo incluso problemas al interior del partido. Lo cierto es que esto para mí no es ajeno, por el contrario, siempre la hemos reivindicado, el tema de la paz completa, del cumplimiento integral del acuerdo y de la búsqueda de salida negociada con los otros sectores que hoy siguen en armas o los que retornaron en armas. Entonces sí, es una esperanza muy grande para que esto se dé. Yo estoy con toda mi disposición en términos personales, en términos personales, pero también de manera colectiva, con las y los firmantes, con el colectivo que tenemos. O sea, han pasado muchísimas cosas en estos seis años de firma del acuerdo, muy dolorosas, por cierto, muy difíciles, la pérdida de muchos compañeros, el incumplimiento, todo esto, pero aún así nosotros y nosotras, pues no renunciamos a esta apuesta. A una apuesta que implica, entre otras, la lucha por las transformaciones sociales de este país. Es una lucha que no renunciamos, es parte del debate interno que tuvimos, como una dirección, o sea, unos señores que estuvieron a la cabeza de la organización, insurgentes, llegan y parece que se sintieran muy cómodos, y entonces parece que la lucha social, la lucha popular, que fue la razón de existir nuestra, como que si eso hubiese quedado en el pasado. Para nosotros no, para nuestro colectivo, seguimos, pues seguimos persistiendo en el cumplimiento al acuerdo de paz, pero también en el cumplimiento a este pueblo y a esta sociedad que tanto lo necesita. Por último, ¿cómo fue ese trabajo desde los feminismos para plantear esos debates, no solamente con respecto a las luchas de las mujeres, sino también de las diversidades, el EBGTIQ+, y que sé que es un trabajo muy fuerte, también a la interna de las FARC, pero también como movimiento político y social? Bueno, ya había dicho, en parte, que cuando llego a la mesa empiezo a escuchar muchísimas voces. Entonces, digamos que yo tenía una identidad feminista desde siempre, desde que estuve en la militancia política, en el relacionamiento con las compañeras, con los compañeros, con la juventud, luego ya cuando ingreso, pues una labor de reivindicar el rol y el papel nuestro al interior de la insurgencia, ¿no? Porque veníamos de un movimiento rural, campesino, la mayoría de los integrantes, incluso los no integrantes campesinos que eran de las ciudades, igual con una estructura mental, machista, patriarcal, todo esto. Entonces, era una labor adentro que era más pedagógica que de acción. Yo no podía tomar decisiones al respecto. La organización era una organización jerárquica, mandada por hombres y todo esto. Así que cuando yo llego a La Habana, la primera labor que hacemos es una labor interna. Repito, yo llegué cuatro meses, tres meses y algo, casi cuatro, de haber iniciado los diálogos. Tres meses y medio. Y llego y las compañeras, que eran como unas doce más, éramos trece en ese momento, una delegación de treinta. Las compañeras, lo primero que me plantean, no, imagínate, mira que nos están atacando, los medios nos atacan y los camaradas no dicen nada. Los comandantes no dicen nada, como si fuera un problema menor. Entonces empezamos, nosotras lanzamos una estrategia. Como a mí me dan la responsabilidad de relacionamiento con el movimiento social, pues eso implicaba organizar una comisión al interior de la delegación de paz. Entonces la mitad de la delegación realmente estaba trabajando conmigo en este tema del relacionamiento social. Pero al tener relacionamiento social con el movimiento social, teníamos que tener un discurso. Y ese discurso implicaba conociendo las realidades de los sectores sociales con los que estamos hablando, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de todos los sectores que iban, de las mismas víctimas. Todos estos sectores pues teníamos como ese diálogo. Entonces nos dio, yo empecé haciendo como un colectivo de las mujeres. El sábado lo recordábamos con unas compañeras que estuvieron allá, en ese momento, una comisión le llamamos. Yo plantee que una comisión de género, y las muchachas al principio estaban como asustadas, pero eso qué es, no, no. Entonces decían, pero si aquí estamos mujeres. Sí, pero no le llamemos solamente de mujeres, porque si decimos de mujeres, estos tipos se van a lebrestar, se van a preocupar, porque ven una cosa pues de mujeres, pero si decimos género, ellos ni siquiera saben qué género. Entonces después les explicamos cualquier vaina y hagamos esto. Y empezamos a estudiar, ese fue el primer paso, estudiar. Y luego hablar de nosotras mismas. O sea, estudiábamos sobre las luchas de las mujeres, sobre la realidad de las mujeres colombianas, y al mismo tiempo hablábamos de nuestra realidad, que para mí era pues una cuestión cotidiana, porque era lo que yo hacía cuando estábamos allá. Y hablar de las mujeres, ¿qué significaba? Pues, ¿cómo ha sido nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo ha sido la vida guerrillera nuestra? Allí pudimos determinar cosas muy importantes. Por ejemplo, una, que las mujeres, de alguna manera, en las condiciones de la guerra, teníamos unas condiciones particulares, especiales, con respecto a las mujeres colombianas. Y era que la guerra, de alguna manera, nos había igualado. ¿Esto qué significaba? Que teníamos, aparentemente, los mismos derechos, que las mujeres cargábamos un arma, igual que el compañero, que estábamos en todas las tareas, en todas las actividades, íbamos al combate igual, cargábamos igual, nos tocaba la vida cotidiana igualito, y eso de alguna manera, repito, nos había igualado. Porque habíamos ganado un respeto. Pero también descubríamos que la guerra a nosotras nos afectaba de manera particular. Ejemplo, el solo hecho de ser mujer, los hombres no menstruan. Entonces, la menstruación, el tema de los cólicos, los malestares que produce, cargar, marchar, lluvia, todo esto, nosotras nos quemábamos más cuando estábamos en esas condiciones que los mismos hombres, porque a ellos no les pasaba esto. El tema de la planificación, que era para las mujeres, no para los hombres. El tema de los embarazos, y la estructura mental machista y patriarcal de la dirección y de toda la militancia fariana, los jóvenes, los hombres, las mujeres, todo el mundo, hasta las mismas mujeres, las chicas se medían con los hombres a la fuerza. O quién era más valiente en el combate, por ejemplo, para no dejarse quedar en el combate. Había mujeres extremadamente valientes que se arriesgaban mucho precisamente para sobresalir, para mostrar que sí podíamos y que teníamos capacidades. El peso, por ejemplo. En la guerrilla nunca hubo un peso diferencial de lo que cargábamos. Y terminamos concluyendo que las mujeres cargábamos más que los hombres, porque igual si había un pucho de economía, 30 libras para todo el mundo, 40 libras, 20, 25 libras, pero nosotras además cargábamos nuestras cosas, el champú, la crema, el rince, el no sé qué cosas que cargábamos las mujeres. Total, el equipo de la mujer se hacía más pesado que el del mismo hombre. Muchas cosas que nos diferenciaban, o sea, que la guerra nos impactó de manera diferente. Y una principal que hace parte de este machismo de la estructura guerrillera es que ellos, o sea, las mujeres por lo visto nunca consideraron que fuera pertinente que nosotras podíamos ser mandos, que podíamos ser comandantes de alto rango. Más bien del 2000 en adelante es que empiezan a destacarse algunas compañeras como mandos, pero aún así eso era, o sea, del Estado Mayor estaba designado a los hombres. Entonces, todas estas reflexiones internas que nosotras hacemos, por supuesto que nos pone en un rol, en una posición crítica, eso nos genera más complique adentro, pero también nos pone como actoras políticas hacia afuera. Y, bueno, empezamos a estudiar teorías feministas, yo me puse a hacer una maestría, porque necesitaba tener elementos, era que tocaba tener elementos. Aquí tocaba utilizar mucho la razón, no era la orden, y lo estábamos haciendo por fuera de esa estructura jerárquica que era el secretariado y del Estado Mayor. Entonces, en conclusión, eso fue una etapa de mucho crecimiento, pero muy difícil, de mucha exigencia para nosotras, las mujeres que estábamos en La Habana. Y, bueno, dio como resultado final que lográramos incorporar un enfoque de género, un acuerdo de paz. Nosotros nos metimos con las mujeres del movimiento social de mujeres en Colombia, especialmente la primera relación la establecimos con las mujeres campesinas, porque estábamos discutiendo el tema de reforma rural y ahí no aparecían las mujeres por ningún lado. Entonces, al principio, con el gobierno, las mujeres, el gobierno mandó, después de una actividad que nosotras hicimos, el gobierno mandó a dos plenipotenciarias, yo era la única que estaba por parte de FARC, y empezamos a tener una relación con ellas y a plantearle, hagamos, escuchemos a las mujeres colombianas. Y, bueno, yo creo que un poco fue, yo no sé si entienden el término cañar. A ver. Cañamos, o sea, un poco fue cañando. ¿Cañando en qué sentido? Pues en que nosotras decíamos algo, eso ya lo habíamos aprendido en la negociación, decíamos algo para presionar, pero realmente no era tanto. Entonces, por ejemplo, cuando yo le propuse a las mujeres del gobierno, reunamos a las mujeres colombianas, hagamos unas audiencias, hagamos unas convocatorias aquí, ellas dijeron, no, es que nosotras nos reunimos con ellas en Bogotá, en Colombia, y pues tenemos un diálogo, y yo les decía, sí, ustedes lo tienen, estamos hablando entre plenipotenciarias, ustedes lo tienen, pero nosotras aquí no, y nosotros somos parte de esta negociación. Así que, y no, no, eso fue un proceso ahí como de diálogo varios días, yo les dije, mira, a ver, si ustedes no aceptan la reunión, la convocatoria de las mujeres, pues, yo voy a convocar un gran encuentro de mujeres acá en La Habana. lo vamos a hacer con la ONU, no con ONU de Colombia, porque ONU de Colombia corresponde, tiene, recibe presupuestos y toda esta vaina del gobierno colombiano, lo vamos a hacer con ONU Mujeres Internacionales. Yo había acabado de hacer una reunión con la, efectivamente, con ONU Mujeres, entonces, eso es cañar, o sea, es decir, algo que no era realmente en ese momento, entonces ellas dijeron, pues, sí, pero es que, sí lo vamos a hacer, mentira, nosotros no podíamos hacer eso, porque yo ya había hablado con el gobierno cubano, y lo primero que me había dicho la delegación cubana de garantes, me dijeron, mire, usted puede hacer eso, pero, si se ponen de acuerdo, porque nosotros no podemos permitir que aquí se haga una, o sea, una actividad de una de las partes, tiene que ser, nosotros somos garantes, tiene que ser en conjunto de las dos partes, pero, pues, yo les cañé, yo creo que les cañé, porque, como efectivamente, sí habíamos hecho la reunión con la, mujer esta de la ONU, y yo les dije que nos iban a financiar el encuentro, y que íbamos a hacer esto, bueno, y lo otro, y tal, y pues nada de eso era concreto, total, es que sí, concluimos en hacer una subcomisión, y era hacer las audiencias que hicimos con las mujeres allá, entonces, eso fue un paso muy, muy importante, yo me declaro feminista abiertamente, a pesar de que ya lo decía internamente, y todo esto, eso en la guerrilla era muy complejo, porque la guerrilla, pues nosotros seguíamos teniendo la estructura militar allá, tal cual, y la guerrilla tenía, pues una cuestión muy vertical, que obviamente no estaba el tema de, de que las mujeres fuéramos feministas, yo saqué Twitter, no conocía, no conocía el internet, pero ya me había metido en todo ese mundo, saqué Twitter, y lo primero pongo, feminista, me hicieron un debate interno, obviamente, que eso que era, que era tal cosa, me hicieron bully, me hicieron chiste, me hicieron ataques, me hicieron de todo, pero pues eso es lo que nos ha tocado a las mujeres en esta etapa, de la vida y de la historia, pues en las luchas feministas, seguimos adelante, después en un momento ya al final del proceso, como en 2016, más o menos, en una asamblea, Timo reconoció, él dijo, que se había reunido, yo no sé con quiénes, algunas personalidades internacionales, y que le habían dicho, que lo más importante del proceso, en ese momento, y lo más innovador, era definitivamente, el tema de, del enfoque de género, entonces, esa también fue como una estrategia nuestra, sacar el debate afuera, ponerlo hacia afuera, y tratar de traer mucha opinión internacional, en el tema, entonces todo el mundo saludaba el enfoque, todo el mundo hablaba, de lo que estábamos haciendo, de la subcomisión, todo el mundo quería conocer, como esa experiencia, y nosotras teníamos, en medio de toda esa agenda, enloquecedora que teníamos, pues también teníamos, intercambios virtuales, a las 5, a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 11, a la hora que fuera, haciendo pedagogía, intercambiando, sobre lo que estábamos haciendo, y eso nos permitió, de que ni el gobierno, ni FARC, se opusieran en últimas, a que el enfoque, se incorporara al acuerdo, y eso fue lo que logramos. Un ultimísimo mensaje, en relación a, cómo piensas el futuro, y qué esperas para Colombia, teniendo en cuenta un nuevo gobierno, que sin duda genera muchas expectativas. Dos cosas, una, frente a la pregunta anterior, esa fue la lucha de La Habana, del acuerdo, pero también estuvo la construcción, de una propuesta feminista, o sea, sabíamos que esto ya no era solo, un acuerdo, y un enfoque, y esto, sino que, tenía que tener unas bases, sólidas, teóricas, frente al feminismo, y entonces nosotras, empezamos a discutir, lo que te dije, la vida nuestra, nuestro aporte, nuestros anhelos, las aspiraciones que teníamos, y entonces se nos ocurrió, una genial idea, nosotros empezamos a hablar de feminismo propio, después hablábamos feminismo fariano, pero dijimos, no, porque no todo el mundo es fariano, y el feminismo nuestro, tiene que ser una propuesta, hacia afuera, abierta, y esa propuesta, la construimos, a partir de nuestra propia experiencia, y la alimentamos, y la alimentamos, de la teoría, de las posturas feministas, repito, que, que defendemos, y entonces, se nos ocurrió, una genial idea, que le hemos llamado, feminismo insurgente, el feminismo insurgente, no es una, propuesta, ni de un partido, ni porque, bueno, sí, insurgente, porque tiene, pues, tiene origen, desde, las mujeres insurgentes, pero insurgente, por, por lo subversivo, que es el feminismo, esa es la reivindicación, que hacemos, y tiene una particularidad, este caso, y es que, nosotras, a diferencia de, de muchos feminismos, tenemos una, una práctica, y una reivindicación, que hace parte, de nuestro componente, y es que, tiene tres componentes, obviamente, el principal, es, el tema de las mujeres, es la emancipación, de las mujeres, es reconocer, todas esas, exclusiones, y discriminaciones, que padecen las mujeres, y por eso, definitivamente, consideramos, que una sociedad justa, una sociedad, en paz, implica, o pasa, por, por el reconocimiento, a plenitud, de los derechos, de las mujeres, y no solamente, el reconocimiento, sino, el ejercicio, de esas, de esas prácticas, verdad, de la igualdad, del derecho, a que tenemos las mujeres, pues, a una vida, libre de violencia, a una vida sana, a potenciar, nuestras capacidades, pero creemos, que esto no lo logramos, la mitad de la población sola, o sea, las mujeres, necesitamos, la alianza, con los hombres, y, definitivamente, entonces, le llamamos, el tema, de masculinidades, insurgentes, y no por el machismo, que tuvieron las masculinidades, en la insurgencia, y que siguen teniendo hoy, sino porque, indiscutiblemente, la deconstrucción, de toda esa, cultura, machista, y patriarcal, y jerárquica, de la cual nosotros venimos, pues, está atravesada, porque ganemos alianzas reales, con los hombres, y una final, el tercer componente, es que, nosotras consideramos, que, las diversidades sexuales, identitarias, y de género, deben encontrar su espacio, también en el movimiento feminista, y no tanto como feminista, que se identifique, pero sí como que, en un escenario, donde ellos, ellas, ellas, como quieran llamarse, puedan encontrar, un escenario, de lucha, de reivindicación política, y de, reconocimiento, a sus derechos, y entonces, esos son tres componentes, que son, que conflictúan, o sea, son muy críticos, son muy conflictivos, con las posiciones, feministas tradicionales, que hemos conocido, eso pues, en términos, al tema feminista, seguimos, trabajando con el feminismo, insurgente, repito, es una apuesta, bien bonita, que, seguimos allí, impulsando, ahora, finalmente, con el tema, de, lo de este nuevo gobierno, no hay duda, que es esperanzador, o sea, aquí, hay una, apuesta, el gobierno, ha tenido, una postura, consecuente, creo yo, en expresar, que, está luchando, por la paz, que le apuesta, la paz, que se compromete, con la implementación, yo creo, que el tema, de la implementación, está muy lento, todavía, está muy confuso, y tenemos, unas grandes, contradicciones, allí, porque, hoy en día, nosotros fuimos, 13 mil firmantes, de paz, 3 mil 500 algo, de esos 13 mil, se supone, que, un grupo, no sabemos cuánto, retornaron, pero hay otro grupo, o sea, somos más de 10 mil, dicho por la RN, que tiene el control de todos, más de 10 mil, que estamos en el proceso, cuál es el problema, que los acuerdos, no previeron, que íbamos a tener, condiciones, de división, o condiciones, diferentes, y entonces, habla del, partido surgido del acuerdo, pero este partido, hoy en día, en sus filas, no tiene más, de 2 mil, de los firmantes, del acuerdo de paz, y aquí estamos, los, estamos quienes, no, no estamos, dentro del partido, y que además, este, mucha gente nuestra, que está muy dispersa, pero no tenemos, representación, en las instancias, del acuerdo, y nos preocupa, que este nuevo gobierno, continúe, con la misma práctica, de él, del gobierno pasado, y es no ganar, la representación, o sea, no reconocer, el universo, de firmantes de paz, y la disposición, que tenemos de aportar, entonces, este sí es un punto, de crítica, todavía, con este gobierno, muy fuerte, nosotros estamos, buscando interlocución, directa, incluso con el presidente, de la república, hemos tenido, algunas reuniones, con mandatarios, de, de, de menor rango, pero, esa es como la apuesta, ahora, lo que definitivamente, sí apoyamos, lo que definitivamente, abrazamos, y nos comprometemos, de manera decidida, es, al tema, de impulsar, el tema, de la paz completa, Colombia, tiene que pasar la página, y en ese sentido, pues, es necesario, que, que, se den pasos, y se están dando pasos, yo creo, que ahí sí se viene, el único error, del presidente, es que, creo yo, si aquí no se muestra, resultados, en materia, de implementación, del acuerdo pasado, muy difícil avanzar, y, sobre todo, en credibilidad, con los demás grupos, para alcanzar, esa paz, que tanto promueve, y que nosotros apoyamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.